Me encuentro con Lilian Pécora, un gusto, bienvenida a Carlos Paz, Lili, qué gusto recibir. Muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente en Carlos Paz, una ciudad que me encanta, que la amo, y en esta provincia adorada que es Córdoba. Bueno, esta Mujeres de Ceniza es una comedia maravillosa donde cuatro mujeres muy amigas se encuentran porque una de ellas acaba de quedar viuda hace un año, y entonces les escribe una carta para que sus amigas vengan a acompañarla. Bueno, a partir de ese momento, los encuentros, los chistes, imagínate, encuentro de mujeres con todo lo que implica. Y después, bueno, se van desnudando intimidades que hacen que empiece a tomar un cariz, digamos, dramático. Digamos que es una comedia dramática, pero la gente ríe muchísimo y hay momentos en que por ahí se te escapa una lagrimita o hay algún silencio de esos que se cortan con cuchillo, pero después termina todo muy arriba. Y la verdad que, sí, un elenco de primeras, Silvia Montanari, Zulma Fayad, Luisa Albinoni, y, bueno, ¿quién les habla? Y estamos dirigidas por el gran René Bertrán, una maravilla, maravilla como director. Estamos muy contentas porque, en mi caso, es la primera vez que la hago, pero en el caso de las chicas que ya la vienen haciendo, digamos, hay una gran renovación de la obra. O sea que los que la vieron... Hay como esto también de ser actriz, director, y esto de cambiar también constantemente de roles. Y, bueno, es la tarea del actor y es lo más lindo. Yo tengo un espectáculo unipersonal que estaba haciendo antes de comenzar con este, que se llama Mujeres de 60, donde hago 11 personajes. Así que imagínate la transformación en 11 personajes que van de los 20 a los 85. Y el gran desafío que tengo en esta comedia es que yo siempre hago humor. Y se me conoce como actriz cómica, pero acá me toca, digamos, un tono más dramático. Aunque ahora en este país yo creo que todos estamos más llorando que riendo últimamente. O sea, qué tarea difícil te fuiste a buscar, esto de tus talleres, de la risa. Entonces yo pensaba, ¿cómo haces para sacarle una sonrisa a la gente hoy? Es muy difícil, es muy difícil. Es una misión, es una misión realmente. Con los años me di cuenta que mi misión en la vida era hacer reír a la gente. No solamente desde un escenario, sino también, bueno, con estos talleres. Y con estos talleres lo que se busca es que la gente encuentre que dentro de sí misma tiene un niño que es el que le permite jugar y divertirse. Y hay que apelar a ese niño que nos permite disfrutar de la vida. ¿Cómo el público cordobés? Porque a vos que te toca esta tarea también de, oye, Camila, ¿cómo lo sentís ahora el público? Está como más exigente también. El público siempre es exigente. Y bueno, sobre todo, digamos, con este rubro, la comedia, que es lo que más viene a Carlos Paz, es muy exigente. Acá se lleva una gran sorpresa porque, vuelvo a decirte, somos cuatro actrices, tres de ellas figuras muy relevantes del cine, la televisión y el teatro. Es tan linda la obra, tan buena, tan buen contenido, tan bien escrita, que se llevan una gran sorpresa. Lo bueno de estar así es que la gente que la vio ayer ya debe haber hecho el boca a boca, le debe haber dicho a la vecina, vayan a verla porque es maravillosa. Y así esperamos mañana tener la sala llenísima y desbordante. Seguramente porque la gente de Carlos Paz es como que está muy exigente y a la hora de apostar, aposto fuerte. Yo decía, con estas actrices entrañables, impresionante. Muchísimas gracias Liliana, ha sido un gusto. Gracias a vos, gracias querido Córdoba, gracias Carlos Paz, y nos los esperamos aquí y esperando venir en la temporada.